La compañía empezó realmente trabajando. Gustavo Cáceres era el que llevaba la contabilidad y era el gerente de la compañía y yo realmente hacía lo que era la labor de relaciones públicas, arrendábamos y empezó a llegarnos todo Bogotá porque éramos como todos amigos, Bogotá era chiquito, entonces pues arrancamos relativamente fácil. Creció la compañía, creció muchísimo, muchísimo y logramos después ya de un tiempo, entonces ya se puso mucho más personal, no solo éramos Gustavo y yo, sino que éramos un montón de gente. Después ya llegaron los hijos, Roberto Cáceres resultó ser mucho más experto que todos nosotros, entonces él cogió también la parte, abrió otra empresa que es Colliers. Era telefónico. Nosotros promocionábamos, yo sabía que estaban arrendando la casa de fulano de tal, porque acuérdense, Bogotá era más chiquito, entonces uno sabía quién era allá y quién estaba allí y quién estaba allá, entonces los llamábamos y la mayoría de la gente decía, ¡Ay, qué dicha! Sí, administrenme eso, yo prefiero no meterme porque así no me toca tratar con inquilinos, no me toca no sé qué. Y entonces así fue creciendo muchísimo la compañía y se administraba pues una cantidad de inmuebles aquí de Bogotá. La idea era el periódico, el periódico tenía muchísimo éxito, se sacaban unos avisitos que eran cuadraditos, yo me acuerdo, eran cuadrados y eran de una pulgada por una pulgada, algo así era, y esos avisos eran buenísimos, buenísimos, sacábamos que se arrendaba tal casa y el teléfono nuestro, entonces decíamos únicamente el barrio, entonces tenían que llamarnos para averiguar cómo hacían para ver la casa y todo, y así empezamos a trabajar y fuimos creciendo, y fuimos creciendo hasta llegar a la inmobiliaria que tenemos abrido. Era el olfato del buen experto inmobiliario, entonces tuvimos durante mucho tiempo los perritos, porque eran mis perros San Bernardo, mis perros San Bernardo tuvieron una cría, eran marido y mujer, y tuvieron una cría y no se sabía cuál perro era más lindo, esos perros San Bernardo cuando pequeñitos son preciosos, entonces ellos eran la, digamos, la parte principal que sacábamos, y eran las casas con los perritos, todo el mundo recortaba por tener los perritos, más que todo que por las casas, pero fue una publicidad buenísima, buenísima que tuvimos durante mucho tiempo. Me encantaría, porque es una cosa que hasta los mismos niños de la casa recortaban la foto de los perros, porque el perro San Bernardo, chiquito, es tal vez el animal más lindo que yo conozco, entonces esos se enloquecían, y miraban a ver dónde estaban los perritos de Cáceres y Ferro, y todos los chinos con tigueras recortando, y había, todas las casas tenían los perros recortados. Gente amable, gente decente como uno, y que hemos tenido mucho éxito en las relaciones con los clientes. Trabajen con cariño, que trabajen sabroso, que no haya presiones, yo sé que no las hay, pero que no dejen que vayan, que entren presiones desagradables, que nunca deja de haber algún angelito que decide hacer alguna cosa que no es agradable, pues simplemente se le llama la atención hablándole normalmente. No gritos, no nada, entonces trabajamos rico, que sigamos trabajando como siempre se ha trabajado. Y felicitar a la compañía, porque los muchachos todos son gente joven, y es gente que ha tenido mucho éxito en lo que está haciendo. Esos son casos raros, ¿no?, que pasan en las compañías, y me pasó a mí. Soy Alicia, yo necesito vender mi casa. Le dije, claro, para eso estamos nosotros, con mucho gusto, te la vamos a visitar, vamos a ver qué vale, no sé qué. Después le dije, está un poquito cara, ponlo en tal precio, y todas esas cosas. Y después el señor se desapareció. Y después llegó como al cabo de seis meses, y me dijo, yo ya ensayé a hacerlo yo y no pude. Entonces quiero que usted sea la que me venda la casa. Le dije, pero es que, pues yo, yo pues trataré con mucho gusto, pero yo no te puedo asegurar. Me dijo, pues vea, voy a venir todos los días, y le pregunto, ¿cómo va mi negocio en mi casa, hasta que usted me la venda? Verídico. El señor me llegaba todas las veces, se tomaban 17 tintos y se iba. Y resulta que se le vendió la casa, se le vendió la casa. Y ese señor nunca en la vida me olvida. Últimamente no me llegó nada, porque él siempre me mandaba una nota diciendo, feliz Navidad, no sé qué, siempre agradecido, no sé qué. Y este diciembre no me llegó nada. Entonces dije, no, es que está muy raro, ¿no? Entonces lo llamé, y me contestaron en la casa de él, me dijeron, no, él murió. Me dio una tristeza, pero en estas cosas, hay una cosa muy humana. Uno se imagina que la finca raíz, eso venda. No, en todas esas cosas, cada cosa que tú tratas de vender, o que tú tratas de arrendar, hay detrás un drama humano. Por eso es tan importante que los agentes de finca raíz le pongan mucho cariño. No es solamente camine, venda esa vaina, eso vale tanto. No. Resulta que uno tiene que pensar que detrás de esa venta hay un drama humano. Siempre hay un drama humano. O la señora no quiere vender y les toca vender. O el señor se murió y entonces la señora no tiene con qué comer, tiene que arrendar. Entonces, todas esas cosas, uno como agente de finca raíz, tiene que estar pendiente de tratar de ayudar, porque nuestro trabajo es de ayuda. Nuestro trabajo no es de nada más que ayudar. Ayudar a conseguir el cliente, ayudar a vender, ayudar a entregar en orden. Entonces, todas esas ayudas son por las cuales nosotros somos agentes o buenos o malos. Entonces, de ahí que para nosotros es muy importante las relaciones públicas. La persona que no tiene relaciones públicas debe dedicarse a vender otra cosa, que no sea finca raíz. Porque uno, el negocio de finca raíz es una vez o dos veces en la vida. Y es tremendamente importante para la gente. Y así tiene uno que tratar a la gente, porque la gente está o llorando porque tiene que vender, o está feliz porque va a comprar. Pero siempre hay una persona que está al otro lado, que está con una angustia. Y hay que ayudarlo. Y ese es nuestro trabajo en finca raíz. Eso es lo que es importante que nosotros no olvidemos. ¡Suscríbete al canal!